Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí nos encontramos un día más, aunque ya hemos acabado este gran juegazo, Horizon Zero Dawn. Aquí estamos traiendo un poquito más de contenido, vamos a traer unas pequeñas guías o vídeos cortos de cosas que nos quedan pendientes, guías por supuesto de algunas que otras máquinas fuertes como el atronador y la bempestad que ya le hemos traído, como los topos y los begimos. Ahí arriba tenemos una bempestad, que no es el caso, no vamos a intentar luchar contra ella, vamos a ir en dirección opuesta. Y este vídeo vamos a hacer un cuello largo, de esta zona sur, este, vamos a ir hacia el cuello largo este, vamos a tirar por aquí, además con esta hoguera, vamos a evitar la bempestad que está aquí. Y vamos a hacer este cuello largo, ¿vale? Y lo subiremos al canal. Luego nos quedaría este otro, aquí. Este, tenemos que hacerlo, ¿vale? Y luego a lo mejor ya cuando hagamos más algún contenido que nos quedan por conseguir aquí en el mapa, algún contenido como por ejemplo objetos especiales, como son las tazas, los observatorios, la flor de metal, haremos el DLC, ¿vale? De Frozen World, que está aquí. Cogemos aquí misión seguramente y haremos este territorio, ¿vale? Bueno, antes de continuar, animaros a suscribiros al canal, activar la campana para futuros vídeos, tanto de Horizon Zero Dawn, que ya van a ser menos, y de los próximos juegos que sí que vamos a traer, ¿vale? Y vamos a ello. Vamos al lío. Evitamos la bempestad que está allí, ya la hemos enfrentado a varias y vamos a coger por esta otra zona. Tenemos que farmear mucho cable y vender cositas. A ver quién hay aquí. Vale, galopadores. Nos haría falta... una monturita. A ver si no nos ven. Vale. Vale. Vamos por aquí. Creo que vamos bien, ¿no? Sí, vamos en buena dirección. Vamos a marcar esta hoguera. Hacia allá. Bueno, ¿para qué vamos a coger...? Vamos a farmear si es el caso. ¿Cómo corren congelados estos bicharracos? Vamos, 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 vamos. Vámonos, nos vamos a meter un peregenal. Vale, tenemos ahí un acechador. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Vamos a farmear esto. Venga, nos hemos liado aquí con los alopadores. Vamos a coger todo lo que hay por aquí, lo que hemos dejado por aquí. Y menos mal que no he mirado la bien pestada. Ahí hay alguien más que nos está buscando. Vamos a poner el diente cerrado lo que hay. Vale. ¿Quién está por aquí? ¿No nos gusta? ¿Quién me busca? ¿En serio? ¡Venga ya, hombre! ¿Cómo me ha visto? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿En serio? Se ha ido ya, ¿no? Lo que nos hacía parte aquí era una vez en pestada, venga. Vámonos, anda. Vámonos. Vamos a coger la hoguera. Hemos echado aquí siete minutos. De puro troleo de las máquinas. A ver, aquí que hay. Patas largas. Vamos a poner por aquí. Aquí, peces. A ver, peces. Me hace falta piel de pescado. Aquí hay peces. ¿Qué hay aquí? Chatarrero. 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 ¿Qué suena? Ah, sí, el patas largas. Bueno, por aquí. Cuelli largo. Ahí, patas largas. Cuelli largo, perdona. Hasta lanza. Lo tenemos por aquí detrás, ¿no? ¿Y si subimos aquí? ¿Saltar las paradas del cuello largo? Sí, ya lo sé. Ahora vamos subiendo por ahí, ¿no? Está aquí detrás. Pero ahora vamos a coger la hoguera, ¿no? ¿Dónde está la hoguera? ¿Ahí arriba? ¿En serio? Fua. Vale. Mira qué maravilla el paisaje. Allí va a empezar, ¿no? Esa es la de antes, creo. ¿Ahora me va a coger la hoguera esa de ahí arriba? Sí, ya me va a coger esa hoguera. Hay poco farmeo aquí, ¿no? ¿Otro qué? ¿Un rapaz? Tengo que conservar la ventaja. Tío, qué poco daño a las cegas, tío. ¿Quién está por aquí, tío? Ah, ¿no? Vale ¿Dónde está, tío? A ver Me está volviendo loco, tío Joder ¿Qué hay aquí, tío? 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 ¿Quién queda? ¿Qué hay aquí, tío? ¡Quién queda ahí! ¿Qué hay aquí, tío? ¡ ¡Vamos! ¡Ya, ya, tío! ¡Joder! 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 ¡Vale! ¡Armemos! ¡Ahora con loot! ¡A coger todo lo que hay por aquí, ¿no? ¡El loot! No podemos con eso Bloque de metal procesado Vamos a cogerlo, ¿eh? Vale, a ver Eh... Recursos Lente de vejía Desmontar Vale ¡No! ¡No! Ha cogido... Vale Vale Venga, vamos Bueno Tranquilo Vamos a quitarnos Lente de pastador Vale Vale Pillamos esto Vale Nos vendrá bien Aquí nada Vamos a irnos arriba Lo que era Aquí arriba hay alguien Hay loot Vale 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 Vamos a irnos aquí Por aquí Vamos arriba Vamos 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 a irnos arriba Vamos, vamos, vamos Vale Vámonos arriba Aquí Guardamos Vamos a guardar Ya tengo demasiado A ver Vamos a coger esto Vamos a coger esto Vamos a llenar La bolsa de medicina Bien Está llena Vamos a farmear por aquí Todo lo que hay aquí Ahí tenemos algo Una flor La vamos a coger ahora Sí, ya la he visto Vamos a farmear Todo lo que hay por aquí Vale ¿Qué es lo que no podíamos coger? Ojo de metal antiguo Uh, esto Lo voy a coger ¿No? Vamos a coger la flor Está por aquí Una flor Coleccionable Ok Vale Mira Nos quedan ¿Qué es lo que no podíamos coger? Esto Vale A ver si podemos vender algo Recursos Sí, vamos a vender aquí Lente de pisoteador Lente de actado Vamos a venderla Lente de embestidor Vamos a venderla Y patas largas Y chascafauces Vale Un momentito Vale Tenemos que coger más cable Ya tenemos 100 Madera de risco Hay que coger Vamos a vender Este Disultador Nos van a hacer falta luego O sea, farmeo Pero bueno Vamos a coger esto Ojo Campanilla de los antiguos Anillo de los antiguos Vamos a cogerlo todo Vale Hemos cogido esta hoguera Ok Esto no lo podemos coger ¿No? Da igual No pasa nada La trampa Y ahora el pata El cuello largo Lo tenemos por aquí Aquí Vamos a coger esta hoguera También Rappel Aquí ¿Vale? Ahí está cerca 77 pasos 70 pasos Vamos a ver lo que nos ha encontrado por aquí Estamos haciendo mucho ruido ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, lo pesado esto, tío Patas largas Va a estar cuello largo, tío Ahí viene Habrá que saltar Desde ahí Desde ahí, ¿no? Desde ahí, desde ahí Donde está el El patas largas Ese Hay que saltar Vamos a coger esta hoguera Para volver aquí Y vamos al Leo Sería un patiente Sí ¡Suscríbete! ¡Mira, cabrón! Vale ¿Cismas hay ahí? Vale Vale No, 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 no 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 Vale 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 ¿Hay más? ¿Hay más? ¿No hay más? ¿Cuántos hay? Yo Yo, 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 yo ¿Quién es el que me ha dado? ¿Quién es el que me ha dado, tío? No sé quién es, tío ¿Es que ahí arriba hay más o qué? Bueno, vamos a ver Tete de pantas largas ¿Quiénes son los que están ahí, tío? Corazón de patas largas Vamos a intentar cogerlo Inventario, recursos Lente de chasca-fauce Lente de pisoteador Vale No sé quién está ahí ¿Vamos por aquí o qué? ¿Vamos por aquí o qué? A ver Viene por allí Vale Yo creo que vamos a tener que saltar de aquí, ¿no? No se va a poder saltar A ver Tío, la alerta esa que tienen ahí los tontos Esto, tío Esto se ha bugueado, ¿no? Vamos a intentar saltar de aquí, ¿no? Vamos a intentar saltar de aquí ¿Vale? A ver Aquí está Voy a ir a esta lanza ¿Vale? Creo que no lo va a coger Hay que subir más arriba Corre, 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 corre No Vale, por aquí Venga, 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 vamos Bien A ver Cómo subimos Vale Vale, arriba Vamos 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 Ok A ver Ha refrescado. Pronto será de noche. A ver, vamos a coger una perspectiva buena para hacer una buena foto. Vamos a ver. Vale, ok. ¿Foto? Vamos a sabotearlo. Le hemos hecho la fotito. Saboteamos. Voy largo hasta lanza. Vale, pues lo tenemos. Bajar en rappel. Vamos. Vale, punto de habilidad. Revelar mapa. Hemos revelado mapa. Correcto. Ahí está todo. Uh, qué zona de esta gente, ¿no? De acechadores, ¿no? Aquí tenemos calderos. Vale, estamos cerca. También tenemos que hacer calderos, correcto. Pero qué montón de acechadores hay por aquí. Guau. Y campamento bandido. Bueno, hemos conseguido este... Cuelli largo. Vale. El hasta lanza. Esta de aquí, ¿vale? Lo hemos revelado. Y haremos el próximo limpióxido, que es el que nos queda. Vale, el siguiente. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Porque este se trataba, este vídeo, de hacer el Cuelli largo. Y nada, lo dicho. Espero que os gusten este tipo de vídeos, de gameplays. Si es así, dadle un buen like, si no, dislike. Suscribiros al canal, activad la campana para los siguientes vídeos que traigamos. Cortitos. Ya como complementarios de la historia principal que hemos traído al canal entera. De principio a fin, que la tenéis para verla. ¿Vale? Hemos grabado ya hace poco el último capítulo. El final. El desenlace. Y, como ya os digo, vamos a traer estos vídeos cortos. Y seguidamente, pues... Iremos al DLC. ¿Vale? Que quedarán unas poquitas de horas. 15, 17, 20 horas de DLC. De Frozen Wall. Y para el mes que viene, pues seguramente traigamos Forbidden West. ¿Vale? Para continuar con esta historia de Aloy en este mundo apocalíptico. En la Tierra. En este mundo lleno plagado de máquinas. Y donde Hades... Pues todavía tiene que hacer de las suyas. O querrá complicarnos la vida. Lo dicho. Que seamos felices. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.